Tú tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino Tienes todo lo que quiero, lo que necesito Tienes algo que me envuelve y me hace cautivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es nada Tienes algo que me tienta Que me vuelve adicto a tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensado como el aire Eres tú Solo si pudiera estar contigo Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate el alma No llames la atención